¡Muy bien! Hombre, supeción tiene que tomar ese tiempo arriba del escenario para hacer un tipo de... como mima en el mes un buen comentario ¡Muy bien! Hemos tocado a ti una obra de Nuna Sandy de Católico ¡Por favor! ¡Por no me estoy en un país! ¡Escuchadme! ¡Y por qué voy a tocar! ¡Déjate de trabajar a la carnaval! Esta canción va para un gran hermano mío Compartimos el escenario en todo México, en todos los Estados Unidos. Estoy hablando de mi gran amigo, el señor Emílio Navaira. Por el español mucho, me enseñó muchas voces. Maríba del escenario, vamos a enseñar la gente y todo eso. A ver, 10 manos, muchas gracias. Un grito para Emílio, Emílio. A ver, 10 manos, muchas gracias. Un grito para Emílio. A ver, 10 manos, muchas gracias. Un grito para Emílio. 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 Esta muchacha tiene desea y amiga, pero yo no me lo sé. Me llego y me dice, buscando yo un poliño, volé con su perfil. Quiero agarricinar su piel. Me abrazo con el culo y me lo pego. Me dice, eres mi amigo, se me acaba la fe. Y se lo dice, como me voy a decir que ya quiero. No moriré, ma no si no tengo miedo No moriré, es un camino que no puedo ¡Déjame el cepillo de dinero! ¡Déjame el cepillo de dinero!